Arranca los competidores de la quinta competencia en Goffre Impar, retrasa el número 10 Muppet Dennis, se queda en el último puesto, salta rápidamente More Night I Can Handlet a tomar la punta, ataca The Best Distance, se acomoda en el segundo, en el tercero Between the Covers, en el cuarto aparece Astet, en el quinto por la baranda Goosh Go Brad, junto a él aparece el número 8 Red Hurricane, más afuera intenta acercarse el caballo Muppet Dennis que se recupera ante penúltimo el 6 Myman Flynn en el penúltimo backshot y se quedó el 9 el caballo Danley en la última colocación 23-2, el primer cuarto de milla domina More Night I Can Handlet, trae ventaja de cuerpo y medio sobre The Best Distance que pasó al segundo, en el tercero Between the Covers, en el cuarto aparece Aztec, en el quinto por la parte externa aparece Muppet Dennis, en el sexto está el caballo Goosh Go Brad, luego trata de colarse por la baranda el caballo Myman Flynn, hace lo propio el 11 el caballo backshot junto al número 8 Red Hurricane, mientras que el 9 Danley se ha quedado algo lejos en la última colocación 47-12 el parcial para la media milla More Than I Can Handlet, está en punta de Best Distance, sigue presionándolo por la parte externa, se lanza Aztec desde el tercero, en el cuarto intenta hacerlo por fuera Goosh Go Brad, luego en el quinto se queda Between the Covers, otro que trata de acercarse es Myman Flynn junto al caballo backshot, desde el fondo intenta también acercarse al 8 Red Hurricane, cuando van al giro de la última curva, en 1 OMS el parcial para los 6 Furlong, está desplazando por fuera Goosh Go Brad contra el 3, cuando ingresan ya a la recta final de Goflin Park, se defiende el 3 por dentro, Goosh Go Brad por la parte externa, está desplazando y se lanza ahora el caballo backshot por el centro de la pista junto a Myman Flynn, Myman Flynn contra el 1 que se defiende, Myman Flynn por la parte interna, la sorpresa corre mucho y está desplazando, ganó Myman Flynn con Jesús Ríos, en el segundo Goosh Go Brad, tercero para backshot. Gracias por ver el video.